Quiero escribir un gran libro sobre vosotros y vuestro destino Os ha tocado el turno, lo voy a hacer, os ha tocado el turno, lo conseguiré Es muy difícil, no sé escribir, pero da lo mismo porque es vuestro destino Y será puesto consigo A vuestras estúpidas necesidades ir igual Viviréis grandes guerras planas y desandres sobre vosotros A ver si así aprendéis vino a ver lo que es tentar al destino Y será vuestra ruina Así será vuestra vida hasta el final Y será vuestra vida Y será una ruina Así será vuestra vida Y será 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 No soy el culpable, déjame en paz No me acoséis más, yo no seguirá igual Hasta que os retratéis, seguid escribiendo Pa' que no podáis soportar jamás Y seréis tan tontos como siempre De dejar que todo sienta como está Y será una ruina Así será vuestra vida Y será una ruina Así será vuestra vida Y será vuestra vida Y será vuestra vida